Estoy muy emocionado cada vez que escucho a los candidatos a la presidencia. ¿Por qué? Porque todos prometen tantas cosas que, yo digo, si fuera iluso, viviría en el país de las maravillas. El primero que empezó a prometer cosas así muy descabelladas era el licenciado López Obrador. Ah, pero como ya vieron muchos de sus competidores, bueno, todos, otros cuatro rivales, que prometer no empobrece, pues ya están todos prometiendo de todo. Que ve que dinero para las amas de casa, dinero para las madres solteras, dinero para los estudiantes, dinero para todos. Van a repartir nuestro dinero, claro, no el de ellos. Pero no nos preocupemos, a la hora de la hora, el que gane, como todas las veces ha ocurrido, pues no va a cumplir sus promesas. Las encuestas muestran que temas que antes no nos preocupaban a los mexicanos, hoy nos quitan el sueño. Hasta hace no muy poco, la corrupción y la impunidad, que desde siempre han existido. En nuestro país parecían no molestar a la mayoría, tal es porque muchos pensaban que tarde o temprano algo les tocaría del botín. Hoy, los políticos en campaña prometen acabar con ambas sin explicar muy bien cómo lo piensan hacer, pero ya es un comienzo. Antes, hace no mucho tiempo, nuestros gobernantes, sin importar a cuál partido político pertenecieran, aseguraban que la violencia no afectaba a la economía del país, pese a que muchos denunciábamos, basados en los fríos números, que sucedía lo contrario. Hoy no hay político o funcionario que se atreva a asegurar tal estupidez. Tardo o temprano, la realidad se impone sobre las mentiras, la demagogia y la propensión que tienen los políticos de negar una mala situación que no les conviene aceptar porque son, en gran medida, responsables de la misma. Los lemas de los candidatos que desde 2000 a 2012 ganaron la presidencia de la República muestran cómo sus promesas se adaptaban a la realidad que había en ese momento. En 2002, Vicente Fox prometió sacar al PRI de los pinos porque entendió que la mayoría de los mexicanos estaba harta de los 70 años ininterrumpidos de gobiernos federales en manos de priistas. La historia muestra que la alternancia no significó el anhelado cambio de régimen. En 2006, Felipe Calderón prometió ser el presidente del empleo, después de que no lo benefició presentarse ante los votantes como el candidato de las manos limpias. Los números muestran que durante la presidencia de Calderón sólo se generó la mitad de los empleos formales que debían crearse. Fue un fracaso. En 2012, Enrique Peña Nieto, consciente de que ya nadie creía en las promesas que hacen los políticos en campaña, se comprometió ante un notario cumplir las suyas. Te lo firmo y te lo cumplo, fue su lema. Desafortunadamente para México, ni el firmar ante notario sirvió de mucho, ya que de acuerdo con una investigación realizada por SinEmbargo.com, al 3 de febrero pasado el presidente sólo había cumplido 102 de dichas 266 promesas, el 38% del total. La oficina de la presidencia asegura que antes de que acabe su sexenio, el presidente habrá cumplido con las 164 promesas faltantes, aunque yo creo que es muy poco probable que pueda hacerlo. Hoy los cinco candidatos presidenciales prometen acabar con la corrupción, la impunidad y la violencia. El 1 de julio sabremos cuál de ellos convenció más a la mayoría de los votantes y en 2018 sabremos qué tanto falló el presidente... Perdón, en 2024 sabremos qué tanto falló el presidente saliente mientras nos preparamos para escuchar las promesas de quienes en ese año buscaran la presidencia de la República. Cada seis años es el mismo proceso. Es un proceso padrísimo, ¿no? Y además se va a llenar YouTube de videos, de promesas y de cosas que no cumplieron y de memes. Yo lo agradezco porque generan mucho contenido. Alguien diría que somos cínicos. Somos cínicos, somos realistas al realmente ya no creer nada. Fíjate, Eduardo, es que yo creo que es un tema de realidad. O sea, es realistas porque todos los sexenios pasa lo mismo. Todos los sexenios viene todo este ruido de promesas. A pesar de lo que estabas comentando, de que hubo una campaña de Peña Nieto en donde te lo firmo y te lo cumplo, a pesar de eso no se siente porque esas promesas eran muy particulares, muy individuales. Por ejemplo, recuerda... Además, no ha cumplido el 62%. Así es, pero te prometo que voy a cumplir 500, ¿no? Y una de esas 500, voy a recordarlo así, era un puente en un lugar que en mi vida he pasado por ahí, ¿no? Entonces, yo no... Y los que ven ahí tampoco porque no se construyó el puente. Probablemente. Entonces, la sensación de la gente es... Nada más nos vienen a prometer cosas que nunca se cumplen, ¿no? Es nuestro voto por promesas. Mira, yo creo que es un problema un poco más serio. Y lo platicamos el martes pasado. Yo creo que es un cambio del paradigma total de la función del gobierno y del político con respecto a la gente. Y si lo analizas fríamente, esta es la crisis que está pasando en Estados Unidos. Yo me atrevería a decir que es probablemente el primer presidente que lo que dijo que iba a ser lo está cumpliendo. Y está sacudiendo mucho. Nos gusta o no. No le gusta a mucha gente. Les puede caer bien o mal Donald Trump. Pero la realidad es que todo lo que ha dicho que va a ser, salvo algunas excepciones, que está por verse si cumple... Exactamente, pero todavía no se le acaba a su periodo. Es el tratado libre de comercio. Es de las que dijo que iba a quitar y todavía no ha quitado. Pero dijo que iba a mover el embajado. No ha quitado, pero la renegociación, si no ocurre de aquí al viernes, es un milagro. Que Dios no se agarre a confesar. La actual renegociación, esta etapa, es un fracaso. Es un fracaso. Pero mira, piénsalo. Jerusalén movió la embajada, ¿no? Se salió del tratado de Irán, se salió del tratado de París. Dice, ha ido todo lo que dijo que iba a ser. Del TPP. Del TPP lo ha cumplido. Entonces, salvo el caso de Donald Trump, lo que tenemos es que en la mayoría de los lugares del mundo lo que se promete no se cumple. No todavía es más lejos. Ve, hoy anunció Kellogg's, marca de cereales, se sale de Venezuela porque la crisis económica es insostenible. Y se tardó. Y aguantó mucho. Yo creo que es parte del contexto global, ¿no, Álvaro? Porque la gente está tan cansada del sistema y de los políticos y los partidos tradicionales, de esas plataformas, que ahora todo es antisistema totalmente. Todo es antisistema. Por esa ausencia de confianza. Pero ahí la pregunta tendría que ser, entonces, si todo se está moviendo a antisistema, ¿cuáles serían las soluciones de gobierno? Porque no es un tema de populismo o no populismo, sino cómo operas en un mundo en que la gente no quiere que nadie lo gobierne porque no le crea nadie. Entonces, pues lo que tienes es en esencia una suerte. A más donde el poder está tan fragmentado. Muy fragmentado. Y la comunicación está fragmentada. Y todo se vuelve individual. Y cuando llegan con cierto mandato, como llegó Macron, pues ahorita Macron, su índice popular está sobre el 30%. Sí. Bueno, ahí ahora... Está cumpliendo sus promesas de campaña. Exactamente. Que la gente no se fijó que les va a reducir horas, meses de vacaciones. El chino dijo. Para exigir que trabajen más a la semana. Oye, yo no quería esto, ¿no? Ahora, a México tienes que meterle ese condimento adicional que es que hay una impunidad terrible, ¿no? Y que hay una... Pero yo no voy a acabar con ella. Y un enriquecimiento obsceno, decíamos. También van a acabar con ello. Eso es lo que dicen. Los cinco candidatos dicen... Pero la gente lo tiene claro. Pero va a acabar con el ejemplo personal. Sí, claro. Al llegar yo, automáticamente... Como lo hizo cuando fue jefe de gobierno. Igualito, sí. Igualito, que su tesorero se iba a Las Vegas y que el otro... Y él no se daba cuenta. Entonces, cuando le hablaban, ¿dónde está el tesorero? No llegó, señor. Ah, bueno. Pero es parte del realismo mágico. ¿Dónde está el tesorero? Se fue de viaje, señor. Sí, sí, fue de viaje. Siguiendo sus ejemplos. A mí, francamente, me preocupa mucho más hacia dónde vamos con los modelos de gobierno. Porque si los modelos de gobierno van a ser populistas y aislacionistas, pues agárrate porque... Pero es lo que está pegando. Es lo que está pegando. Europa Oriental, Polonia y Hungría se han vuelto aislacionistas. Polonia se ha vuelto aislacionista. Y Hungría también. Corrió a las ONG de Soros ayer. Y hay populismo tanto de derecha como de izquierda. Y las dos son funestas. Y ya lo dijo López Obrador. Si por lo que yo digo soy populista, apúnteme la lista. Ya aceptó que es populista. Y es un avance. Yo insisto, creo que el problema es mucho más estructural y tiene que ver con cómo presidimos a los gobernadores. Y es mucho más de fondo. Es de fondo. Y la forma que están utilizando los políticos hoy, pues está funcionando, porque es más irse al populismo, a la izquierda, pero el fondo de lo que se está planteando y lo que se está haciendo nos va a llevar a un terreno... Y ve, por ejemplo, lo que está pasando en las campañas. También es que ese es el tema. Es un terreno mucho más bélico, porque lo que pasa es que cuando favoreces el aislacionismo y favoreces la voz de las masas, no voy a decir que esté bien necesariamente o mal, pero entonces si tú obedeces sobre todas las cosas a los intereses del pueblo en donde estás y a la mayoría de los intereses del pueblo donde estás, no importa si sean viscerales o no, Eso va a tener efectos internos y externos. Exactamente. Eso rebota con tu vecino que está viendo por sus intereses también. Y además, tanto en las campañas como en las presidencias del mundo, nos estamos yendo al poder individual. Siempre están pasando más los individuos que las marcas. Pero los caudillos, en Mico el caudillo siempre ha sido. En Mico cada seis años estamos eligiendo al Mesías seccional que nos va a sacar de los problemas. Cada seis años es un cambio. Pero algo habla bien de nosotros. La esperanza nunca muere. Y ahora, mucha gente está pensando que aquel que va en el primer lugar, ese, aquel, va a ser el Mesías que va a acabar con todos los problemas nacionales. Claro. Ahí nos vemos.